Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, hace más de un año Stax vendió todo su inventario para comprarse un Lamborghini, pero las cosas han cambiado mucho. ¿Cuánto valdría ahora su inventario? Lo vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si podría comprarse dos. ¡Let's go! Y vamos a por ello chicos y chicas, vamos a ver cuánto valía el mejor inventario que ha tenido Stax hasta el momento. Y para ello, como siempre, nuestro invitado de gala, Martín, presidente de Uruguay, buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo les va? Que viene de Palme, por cierto. En fin, bueno, he hecho este vídeo porque, como sabéis, el precio de las skins ha variado una auténtica barbaridad Stax. Como yo también decidió vender su inventario para comprarse un coche. El caso es Martín. ¿Se podría comprar dos Lamborghinis ahora? Es la pregunta que vamos a resolver en el vídeo de hoy. ¿Qué skins tenía Stax que podamos mencionar y que hayan cambiado de precio una barbaridad? Primero tenía millones de skins. Eran cuchillos, cuchillos y cuchillos y guantes y todo. No lo vamos a mencionar todo porque estaríamos dos horas. Pero tenía muchos skins grandes que cambiaron un montón de precio. Vale. Que espero que no vea el vídeo porque no le va a gustar. A ver, voy a decir una cosa personalmente, ¿vale? Esto no es para decirle a Stax, jódete, has perdido mucho dinero. No, porque no, no, pero yo también lo voy a decir. Yo también vendí un inventario muy grande. Yo, de hecho, he vendido una Dragon Lore souvenir por 8.000 y ahora vale 50.000. Nadie sabía que iba a haber esta variación de precios, ¿vale? Nadie se lo suponía. Imposible saber. Eso ya sabes. O sea, es como las criptomonedas. O sea, yo qué sé si van a subir, si van a bajar. Nadie sabe nada. Pero me parecía curioso para que veáis lo que ha variado en tan poco tiempo porque no ha sido poco. Así que dale caña. Vale, podemos empezar con un índole grande. La tenía una haul, Star Trek Minimal Wear. Ok. Que la vendió en más o menos 4.500 dólares, creo. Sí. Y ahora vale 11.100. Joder. Subió un 250% de diferencia. Maravillosa. O sea, ya con esa skin. Fue uno de los hitos en que tuvo más diferencia, pero no fue el que tuvo más. Ojo. Sigamos. Ya con esa skin se perdió un montón. Ya, ya, ya. Pero creo que mencionó que la había comprado bastante menos, así que no pasa nada. Sí. Después una Star Trek Minimal Wear, Fire Serpent. Uh-huh. Que valía más o menos 2.000 dólares. Y ahora vale más de 3.400. Vale. Esta duele menos. Porque como de precio base, es menos, ¿sabes? ¿Por qué? Pero igualmente, igualmente, es así el tome. Pero igualmente un 70%. Sí, sí, es una brutalidad. Una que vos tenés una parecida, creo, todavía. Una Asimog 0.95 con Star Trek. Uh-huh. Que él la ha vendido a 600 y ahora vale un poco más 800. Esa no es tanto el cambio que tiene. Vale. Después pasamos a cuchillos grandes. Tenía un Karambit Zafire Star Trek Factory New. Uh-huh. Que en ese momento valía 6.000 dólares. Sí. Y ahora está a más de 12.500. ¿Veis? Otro cuchillo más que eso duplicó. Sí. Y cuando estaba buscando el precio viejo de eso, seguí más para atrás hasta 2019. O sea, un año más para atrás. Sí. Y estaba en 3.000 dólares. O sea. Así que pasaron dos años y se más de cuadruplicó el precio. Sí. Fue interesante. Es que es una barbaridad, tío. Y... Después seguí con... Sí, sí, luego haré preguntas. Tenés en Butterfly Ruby, Star Trek Factory New, un cuchillo mariposa, que valía 6.000 más o menos, igual que el Karambit. Y ahora está a 10.400. Es algo interesante porque los mariposas subieron más en general que todos los cuchillos del juego. Pero como es un ruby comparado con un Zafire, los Zafire subieron más en general, igual que los Emeraldas. Es algo interesante que, aunque hayan subido más, el ruby por ser inferior no subió tanto como los otros. Uh-huh. Después, un Flip Emerald, también Star Trek. Se ve que le gustaban los cuchillos de Star Trek. Sí. A él sí le gusta, a mí personalmente, ¿no? A mí no me gusta mucho tampoco, pero si lo usás para jugar, tan bueno. Un Flip Esmeralda Star Trek que lo vendió a 1.900 y ahora sale más de 3.000. Bueno. También bastante diferencia. Siguiente cuchillo, que era uno de los cuchillos que más le gustaba a él, creo. Un Karambit, Keith Harnel, Field Tester, que le tenía todo azul menos una parte en el medio que tenía Violeta. Que me acuerdo que me preguntó el precio a mí. Sí. Y se le vendió bastante rápido aparte el precio. Que lo vendió a 5.250, me acuerdo. Ajá. Y ahora valen más de 14.000. Los Keith Harnel se fueron para arriba como locos. Joder. A ver, le han dicho que lo aguantara a Martín. O sea, ya, ¿qué como me dice? Bueno, eso quiero decir justo. Eso es solamente por China. Si no fuera por la gente de China que le encantó comprar esos cuchillos, eso no se hubiera movido tanto ni cerca. Ya, ya, ya. O antes tenía un montón también que subieron en general todos. Oye. Pero hay uno específico que subió un montón, que son los Pandoras Box Minimal Web. Vale. Que él los vendió a 3.600. Es más, la venta que encontré para mirar el precio fue la venta de él exacta. Ajá. Y ahora valen más de 10.000. 10.300. O sea, casi el triple. Un montón. Ya te dijo. Cuchillos y guantes, esos son los únicos que tenía. Va, los únicos. Esos son todos. Sí. Tenía unos cuantos. Tenía bastantes cosas como son. Sí. Después ya tenés armas más grandes. Por ejemplo, una Dragonlord Factory New, que valía más o menos 4.500. Y ahora está en 13.000 dólares. Es una brutalidad. Y la Gugnir, que yo también la vendí por ese precio, tío. Sí, la Gugnir pasa lo mismo. Yo la vendí por 5.000. Ay. La Gugnir yo vendí varias también a 7.000 algo así y siguieron subiendo. Pensé que no iban a subir más y siguieron subiendo. Él, cuando él hizo el video, estaban a 4.000 y ahora están a más de 11.000. Y las de él, aparte específico, tenían un float bastante bueno, así que son 1.500 dólares más a cada una. Así que en este momento las podría vender casi a 13.000 dólares. Cada una. Es un disparate. Le pasó lo mismo también a las medusas, que él la vendió a 1.000 y ahora salen 2.500. Y ya que estamos con las AUVs, tenía una Dragonlord Battle Scarlet que también pasó de 1.200 a 3.000. El mierdolone o algo así, la llamaba. Sí. Una que me sorprendió a mí fue la de Prince Factory New, que salía de 2.000 y ahora sale 5.500. Hostia, se ha subido. Casi el triple. De las armas que salieron de las 3, era como la que menos gustaba, ¿no? Era la Wild Lotus, si no me equivoco, Lagooning. Pero ojo, ¿eh? Y hablando de la Wild Lotus, fue casi el ítem que más subió, que pasó de 1.550 dólares a 7.500. Casi cuadruplica. ¿What? Sí. Fue impresionante. Todos los skins de la operación esa subieron un montón. Y aparte también relacionado a eso, ya que estás con la Wild Lotus, la MP9 Wild Lily, que salía de 240, ahora sale 1.550. Fue el ítem que más subió de todo, hizo un casi por 6. Para conseguir el primer mes de la Wild Lotus. Sí, exacto. Se ve que a mucha gente le empezaron a hacer trade-ups, contratos, y se consumieron todas las que habían para intentar sacar una Wild Lotus y subió un disparate el precio. Y ese fue el ítem por lejos que más subió. Solamente casi alcanzado por la Wild Lotus. Sí, en un año. Es que el skin es relativamente nuevo, es de la operación anterior, no de la otra. Ajá. Y después tenía algunos ítems más chicos, tipo una Desert Eagle Blaze, que también se duplicó, casi duplicó el precio, de 300 a 780. Sí. Y la Glock Fade pensé que había subido más, subió de 740 a 1300, por ahí. Bueno. No llegó a duplicarse, pero la verdad pensé que había subido más. Me daba la sensación que... Y algo interesante es que él tenía un skin con un I by Power Hollow, el sticker más caro del juego, y menciona que salía 15.000 dólares, y ahora está a 40.000 dólares ese sticker. No tenía el sticker en sí él, pero tenía varios skins con el sticker pegado. Eso fue interesante. Vale. Y la pregunta que se debe estar haciendo todo el mundo. ¿Cuánto tenía y cuánto tendría ahora? En total, según lo que vi en el video y lo que él dijo también, tenía más o menos alrededor de 90.000 y 100.000 dólares. Vale. Y al precio de ahora, tendría un poco más de 200.000 dólares. O sea, me estás diciendo que en un año tendría el doble de dinero. Sí. O un poquito más también. Vale. Y ahora aquí la pregunta que se va a hacer todo el mundo. ¿Tiene tendencia de que va a seguir tan bestia el aumento de precios? Para mí, se va a calmar. O sea, ya se calmó relativamente esta semana y la semana pasada, pero es imposible saber. O sea, esto depende de China y si siguen comprando skins, va a seguir subiendo y no va a parar hasta que esos paren. Es algo imposible saber. O sea, que básicamente dependemos de China. El momento ya ha llegado, chavales. Lo que muchos los teníamos son muchos y están forrados. Totalmente. Es que ahora que lo podríamos hacer, podríamos ver si a la gente le gusta este tipo de vídeos. ¿Cuánto dinero tenía yo cuando vendí mi inventario? Porque que yo sepa en su momento, lo vendí por alrededor de 50.000. O sea, es que me estoy asustando. Debe ser más de 100, 150.000. Y más si tienes la Dragon Lore Souvenir en el medio. No, esa Dragon Lore la vendí hace mucho tiempo. Pero una Factor Inusia tenía 100%. Y una GUNIR también. O sea, me estoy arrepintiendo, chavales. Pero bueno, Martín. Gracias. No, no, a vos. No les llega Stacks. Porque si no se me ha tirado de los pelos. Pero estoy seguro de que Stacks con el coche está súper feliz. Y la verdad. Yo, personalmente, es algo que también hubiera hecho. Siempre mucha gente se dice, joder, es que es mucho dinero dentro de un juego. Y él puede disfrutar de algo físico. Y ya, creedme, que lo hace. Así que nada, tío. Como siempre, millones de gracias, Martín. Para la gente que no lo sepa, streamea casi todos los días. Os dejo su enlace en la descripción. Abriendo cajas. Hablando de las skins. Del cambio. Le podéis preguntar cualquier tipo de cosa. Y por mi parte, chicos y chicas. Ya sabéis. Si veo que reventáis este vídeo al like. Os traeré exactamente el mismo vídeo. Pero en este caso, con el inventario. Que becillo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Y nos vemos mañana. Con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao.